Yo le doy eh, le doy a su Espérate, espérate Vale, cuando digas Alan A ver, 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Dios! Yo creo que es una mierda Ya está, ya está, ya está Para Youtube Calla, déjame hablar Calla que habla España Abrimos cajas Sonichi barra baja 20 Chica preciosa del canal Llamada No lo vais a ver, pero voy a poner una foto Si se los he editado Bicho barra baja RL Vais a ver una foto espectacular de él Algunas gracias tendré Siguiente, abriendo cajas Vale, abrimos, cosas muy buenas Cosas muy buenas son Y vamos a hacer un juego Que es lo que yo tenía pensado Pero para ellos dos Las primeras no, vale Porque es un aventamento Pero las siguientes, si adivináis el color que toca Osea hay varios colores Os la quedáis Osea puede salir rojo, azul o morado, no? No, a ver, espera En esta caja, por ejemplo, puede salir rojo, morado o azul Vale Si sale morado y sale morado te quedas lo que hay O me lo puedes regalar para hacer trade-ups Que también es una opción Así que vale, las primeras no son para nadie ¿Tú subías esto? Gracias en stream, estamos en directo también, por cierto A esta aquí en chat Podéis disfrutar de este opening en directo Y vamos a abrir la primera Vale, pero esto es para probar, no? Esto es para calentar Esto es para calentar Para tener ahí la máquina caliente Calentamos, morado Está bien Pensa que después se pueden hacer muchos trade-ups, eh? Cuidado el dato Eh, Lightning este, ojito Hay que ser rápido Las primeras, mira, vamos a hacer 7 rápidas Vale, pues lo ves Que color es mejor, el rojo de España El rojo es el mejor Y el amarillo que es El amarillo que te puedes salir Esto es para trade-ups Vale, estamos bien, estamos bien, chicos Seguimos Son muchas cajas Bueno, no está mal El amarillo Está mal, no? Está mal, está bien ¿Sabes cuando esta Dicard estaba de moda, tú? Si, ya ves Esta Dicard estaba de moda Estaba el de ahí Azul, bueno, para trade-ups Yo pido perdón al creador de estas ruedas Porque valiente mierda Pido perdón por tener semejante existencia en la vida ¡OJO ROJO! Esto para mí Tan en ZSR, pero ¿quién quiere esto? Bueno, para trade-ups también sirve Yo, 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 yo lo quiero Vale, ahora me toca a mí Abro tres más Y en la siguiente ya Hacemos de un juego, ¿vale? Vale También espero Que si me faltan para hacer trade-ups Seáis generosos Eh, no, de hecho no Bueno, pues De hecho yo tampoco Pues entonces no te doy nada, tonto Es broma Respeta, Alan ¡OJO! By Krex Mamá, soy famoso Sali en el canal del Stake Efectivamente Ha salido en el canal del Stake Tanto de Twitch Y de Youtube Hasta mañana De aquí por otra vez Efectivamente Se llama MUT Vale, a ver OJO Mejorar otra vez, bueno Oh, 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 oh Ay, que feo No, para trade-ups Eh, respeta, respeta Vale Y la última No, la última que abro Y luego hacemos esto ¡ROJO! OJO 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 ROJO ¿Pero qué te ha dado la calcomanía? Si Pues yo lo quiero Vale Vale, Alan, di Eh, voy a empezar Oye, pero primero las damas, ¿no? Lila ¿Habéis morado? ¿Y tú? Ah, vale ¿Morado cuál? Vale, yo digo el rojo El rojo Muy va Va fuerte, eh Es strong Tienes que ir rápido Que el vídeo no puede durar 40 minutos Vale, ni uno ni dos Lamentable No puedes repetir, obviamente Vale, vale Vale, rápido Vale, exotic drop El amarillo El rojo El rojo Muy fuerte, en verdad Ha salido una mierda, ha salido una mierda ahora ¡OJO! Que le ha dicho rojo El... Que mierda Que mierda Que mierda Muchas gracias, chicos De nada, hombre, vas a estar Appreciate it Vale, vale Vale, rápido El azul ¿Tú? Eh... yo... Eh... Lila ¿Lila? Pero el... ¿El black market o el otro? Vale No, no, no Si, el black market digo black market Vale, vale Azul, pa' ti A ver qué es ¡Vamos! ¡Infrutala de este pedazo de skin del twinzer! ¡Vamos! ¡Infrutala! Pero bueno, vamos Vale Ahora bueno Lo tiene Le da por los bits, ¿eh? Siguiente Ah, di Eh... rojo Black market Black market ha dicho ¡Beseto, eh! ¿Locheta? ¿Wukong? No, el morado normal Lo ha acertado, ¿no? No, te lo has dicho rojo Me lo has dicho rojo A ver, siguiente, rápido Black market ¿Verdad? Rojo Es la última, creo, de estas, ¿eh? Sí, 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 mira, vas a ir rojo Que rico Azul, tío Que mierda, ¿no? Tío, me guardo esto para que me den semejante puta mierda ¿Qué digo rojo? Yo amarillo Venga, va Venga, va Me setamos, ¿eh? Vas a ir mierda, tú Rojo ¿Quién ha dicho rojo? Yo, tío ¿Tú, no? ¡Infruta de estas, Saptarishi! ¡Hola! ¡Qué pedazo de ruedas! ¡Qué pedazo de ruedas! ¡Qué pedazo de ruedas! ¡Qué pedazo de ruedas! ¡Es espectacular! ¡Incredible! ¡Incredible! ¿Dónde está el ratón? Vale, vamos a abrir otra Rápido Eh, amarillo Eh, rojo Amarillo y rojo España Morado Pues para mí Bien Morado por el tir 1 Azul Morado No te han puesto a por el rojo Pues yo digo rojo Y me voy a quedar, mira ¡Vamos! A ver qué es Después tendré que mirar Qué cosa es vuestra Porque ya no me acuerdo Mira, ya, ya, ya Lo mejor es mío Eso ya notas Vale Yo rojo Rojo, rojo, rojo Eh, morado otra vez Yo De locos Hola un calamar Un calamar Un calamar ¿Qué? Yo quiero un octopus ¿El calamar baltasar? ¿El calamar baltasar? ¿Ojo? Eh, rojo, rojo Rojo, rojo Eh, otra vez Otra vez Otra vez No he dicho Azul, azul Eh, rojo Morado Vamos Va, rápido Eh, morado Adán No he dicho nada, ¿no? Adán Azul Azul Morado pa' ti Disfruta de tus Vulcan Esto es un muso y nunca haría Oh, loco es el Vulcan, eh Oye, estoy tirando coches Vamos al cañón Pero si no, uno para el rojo Rápido Eh, rojo Eh, morado Ojo Adán Disfruta de tu XGOMG Vamos Luego te cambio mis ruedas Por tu Qué puta mierda Rápido, rápido Azul Eh, rojo Rojo Eh Vamos 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 Es que santa se ha ido 33 veces estas ruedas Tío, es una valla puta mierda Tantas cajas pa' esto Rojo Morado Ojo morado, vale Ojo, ojo rojo Te tengo que decir negras para... ¿No te dudes? Ay, estrellitas Va a telestar, rojito, eh A seguir, seguir Rojo Eh, azul Se llama rápido, Adán Que te quitan el rojo todo el rato Adán, disfruta de tus... Ala, qué guay Interdimensiones GD Vamos Qué feo Rápido Verde Rojo Hostia Ha sido porque he visto el nombre de Rai, es verde Rojo No, es morado Morado, morado Morado, morado, perdón, disculpe, esto no lo puedo hacer el vídeo Joder que no Eh, cinco Cinco O sea, cinco Cinco de qué Uy, qué te pasa Morado Morado y tu rojo Tu rojo, ¿no? Morado Y el rojo Ojo, Adán Octane Si Eh, break out Eh, break out en cubato Oye Kuaungi Vale, dale, rojo Rojo Vale, tu Adán Azul o volao Bueno, por favor Azul o volao Azul o volao Bueno, pues volao Mira, una salvia Yo la quiero No Where's water melon? Nojito Rojo Alan Lila Vale, a ver, vamos a caldarnos ¿Qué nos queda? El rojo Vamos a ir el rojo, va El rojo, abre el rojo No, vamos a ir una azul más Vale, en rojo Vale, Alan Vale, elija tú primero, elija tú primero Alan No, no, Lila Vale, yo rojo Pues como va a dar Bueno Estoy triste Vale, a ver vamos a ver la morada esta Vale, yo digo amarillo, va Yo rojo Ahora toca morado Toca morado y yo me pongo triste Me pongo triste Me pongo triste, vale Bueno, pensad que voy a poner una estrella Voy a traer la ultima azul Ojito o ojete Digo azul, va Yo rojo Cora roja Cora roja de España Morao vamos, pa mi Joder, que fue El crof El crof No? Vale, rojo Lila Lila, Lila, Lila Lila, 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 Lila No va a salir rojo tio Es que es Ojo Cuidado eh Yo no quiero Este lo quieres Alan de verdad Porque entiendo que la mierda no la quiere Es perla analizada no? Lo necesito de hecho Te digo enserio No Vale, vale Pero break out azul si te lo doy eh? De verdad Muchisimas gracias Vale, yo amarillo Vale, rojo Muy fuerte aquí eh? No miremos Rojo? Rojo? Uh! Me voy a poner breca cobalto ahí Mira dale Increible Vale No te preocupes dale tio Venga va Vale, aquí que te puede salir Vale, aquí que te puede salir El trader mas tocho Uff! Te toca rojo mínimo Y luego te toca exótico Amarillo Digo amarillo Yo voy a ir chicos con black market Vale, y el chat rojo Bueno tranquilos que tampoco si os toca no os lo voy a dar Un saludo Vale Dale va 3 Black market Confiamos Dale tu amor Me vengo eh? Tu que has dicho? Amarillo Te has dicho amarillo Me vengo Me vengo Me vengo? Me vengo Me vengo Póngale con no porque se viene Espectacular 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 Oye Alan me la regalas Oye yo la quiero Esto no vale Estato guapo La dica de paimateos en 2017 Espectacular Oye esta guay eh? Estato guapa eh? Ojito eh con el pobre Alan te doy mis ruedas bullcranetas Por favor No, no quiero tu ruedas bullcranetas No, no quiero tu ruedas bullcranetas Sucias ruedas Por favor Disfruta de esto que va a ser mio Es broma No Wow Dual bullcranetas Dual bullcranetas Dual bullcranetas Dual bullcranetas No te conozco Te vendo a mi hermana por el No queda ninguno mas Vale y ahora No pero ahora tenemos Esto De aquí Aquí tenemos Aquí tenemos chicha Aquí tenemos cosas para hacer A ver que sabe Bueno no son feas Me las das Me las das Me las das El shisha esta Las puedes poner en meta El octopus El octopus Lo uso El octopus Quieren el pupito Yo te lo guardo eh? Y la sandía también La sandía también Pero sabéis que la sandía solo se puede comerte tía? Vos aquí Hostia Tenemos unas cuantas Estas son feas No aquí vamos a tradear todas Menos se lo saben Menos se lo saben Menos se lo dicen Que te hagan Oye aquí también hay cosas mías eh? Ah si claro Las chuchas Las trunchon Las trunchon son tuyas Y la gaiden Mira que hago con tus trunchon Hasta va por todas las trunchon Pero no era para mi Oye estoy mas engañado No es para ti Esto Vale Las aparatus ¿Va? Por amor Hasta vuelve mi aparato La siguiente que salga es mio Vale La siguiente para mi Alan no se como la mierda Alan tiene una pedazo de caldo A ver Pero aquí puede salir el octane blanco verdad? Creo que si Creo que si Si sale el octane blanco mira Si sale para mi Ojo Vamos Que es esto Vamos Enseñamelo A ver si me gusta Eso es Tenemos cositas aquí eh? Las aparatus Andamos por cudo El brecot Vale Si es que esta perdido todo lo mio Le doy yo El octane es otro lado Espérate Lo que salga para mi Para venderme mis ruedas verdes Ojo Zombo a blancas eh? Oye que puta mierda No lo quieres Lo que salga para mi Lo que salga para ti Vale Las zombo normales Bueno pero Yo no las tengo Aquí tengo Escuchame Lo que apuestas a la de Tiger Cerrar los ojos Y que reaccione Alan Me gusta eh? Venga va Vale pero es para mi Lo que salga No si adivina alguien Me planteo darle algo Ah otra cosa No lo que toca Pero algo en plan guay Si me gusta me lo quedo yo Vale Yo le doy eh? Vale así Espérate espérate Vale cuando digas Alan A ver 3 2 1 Dios Mentira No lo que es No lo que es una mierda Que ya está Ya está Joder ya la me puse Oye pero que es esto? A ver si llámelo A ver si llámelo Pero que es Como? Como has sellado? Tu vas a ver ahí el Como se que es? Que vida es esta tío? A ver Oye a mi me gusta Arbitro Arbitro madre mía Oye Esta guapo Oh my god No solution Música 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 ¡Suscríbete al canal!